Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Tayo y sea el primero en ver los nuevos videos. Somos una familia. Es un nuevo día en la cochera de los autobuses. Descansé muy bien. Es mi primera mañana en la cochera. Estoy emocionada. Hola, Char. Hola, chicos. Vamos camino al taller. ¿Quieres acompañarnos? Sí. ¿Y este es el obsequio? Sí. ¡Nana! ¡Sí, tú! Hola, chicos. Buenos días. Hola. Llegaste justo a tiempo, Heart. ¡Tarán! ¡Guau! ¡Es muy lindo! ¿Qué es eso? Es un obsequio para Heart para darle la bienvenida. ¡Guau! Muchísimas gracias. ¡Se te ve hermoso! Es muy lindo. Gracias. Un obsequio de bienvenida por ser parte de la familia que ternura. Hannah, también puedo tener uno. Se ve muy bonito. Lo siento, Lani, pero se necesita un permiso especial para llevar una sirena. Incluso Heart puede usarla solo para emergencias cuando repare autos. Bueno. No te decepciones tanto, Lani. A ti no se te vería tan bonito. ¿Qué? Nunca me dieron un obsequio como ese. Debemos mostrarle la cochera a Heart. ¿Quién de ustedes quiere hacerlo? ¡Yo! ¡Yo lo hago! ¿De qué estás hablando? ¡Yo lo haré! ¡Chicos! Heart, ¿quieres ver el lavado de autos primero? ¡No, Gani! No deberías meterte así. ¡Ah! ¡Yo no quise! ¡Vaya! ¿Por qué hacen tanto escándalo por eso? Al final, todos los pequeños autobuses le mostraron a Heart la cochera. Este es el lavado. ¡Guau! Primero entras así. Te lava y sales limpia. ¡Qué impresionante! ¡No tiene nada especial! ¡Apagar sistema! ¿Qué pasa? ¿Por qué lo detuviste? ¡Perdona! Le explicaba a Heart cómo detenerlo. ¿Qué? Parece un anciano con barba. Es cierto. ¿Qué? Ahora te mostraré cómo llenar tu tanque. Primero, tienes que detenerte justo aquí. ¿Abres la tapa? No. ¡Guau! Tayo, me engañaste hace rato. Y comienza a llenar tu tanque. ¡Llenando! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Rokito! ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo? Esta es la estación de práctica. ¿Puedes practicar virtualmente cómo conduces aquí? ¡Guau! ¡Es increíble! Heart, vamos, inténtalo. Te acuerdo. Comienza. Precaución. ¿Qué debo hacer? ¡No lo sé! ¡Izquierda! Ahora la derecha. Fin. 30 puntos. Me siento terrible. Tienes que practicar más, Heart. No te sientas mal. Fue tu primer intento. Es cierto. Lani lo hizo peor la primera vez. ¡No! ¡No es cierto! Sí es cierto. Situ te regañó. Lani, ¿no has practicado? ¡No! ¡No es cierto! Chicos, ya basta. Sí, ¿qué tal si Lani la astuta le enseña a Heart un lugar diferente? Olvídalo. Debo ir a trabajar. ¡Lani! ¡Lani! ¡Hayo! ¡El pequeño autobús! Lani regresa a la cochera después de trabajar. Ya volví. ¡Lani! ¡Lani! ¿Ah? ¿Salieron a alguna parte? Sí. Le mostramos a Heart toda la ciudad. Ah, ¿en serio? Gracias, chicos. De nada. Yo iré primero. Bueno, todos se volvieron tan raros desde que llegó Heart. ¡Lani! ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué pasa? Ah, quería saber si podrías llevarme a la ciudad mañana. ¿Puedes? ¿Yo? Sí. Casi no pude hablar contigo, pero quiero que seamos buenas amigas. ¿En serio? Está bien. ¿En serio? ¿Lo prometes? Nos vemos mañana. ¡Adiós! Así que, ¿quieres ser mi amiga? Supongo que la trataré bien mañana. ¿Qué debo hacer? ¿Qué pasa, Heart? ¿Qué pasó? Perdí la sirena que me dio Hannah. ¿Qué dices? La dejé justo aquí. ¿Y ahora qué hago? No llores, Heart. ¿Ya buscaste por aquí? Sí. Entonces, alguien debió llevársela. Ya sé. Lani, fuiste tú, ¿verdad? ¿Qué? No, ¿yo por qué? ¿Cómo por qué? Estaba celosa de Heart por el obsequio. Es cierto. Lani, ¿en verdad lo hiciste? ¿Qué? ¿Sospechan de mí también? Ah, es que... Debemos investigar este asunto. ¡Oh, no, Rogi! ¿A dónde vas? ¿Dónde estará el obsequio? ¿Qué estás haciendo? Presiento que podría estar por aquí. ¡Rogi, eres el autobús más malo que conozco! ¡Lani! 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 No te enojes. De verdad, no creo que sospechen de ti. ¡Olvídalo! ¡Todo es tu culpa! ¡Lani no regresó a la cochera hasta la noche! Perdí mi obsequio. Mis amigos discutieron por eso. ¿Por qué todo termina tan mal? ¡Hart! ¿Por qué te ves tan triste? ¡Hanna! Es que... ¡Eso es! ¿La estabas buscando? Tenía un defecto, así que fui a la ciudad a cambiarla. ¿En serio? ¿Qué debo hacer? ¡Lani debió molestarse mucho! ¡Hanna, ahora vuelvo! ¡Hart! ¡Son muy groseros! ¿Cómo pudieron sospechar de mí? ¡Fue culpa de Hart por no cuidar bien sus cosas! Por cierto, ¡qué oscuro está! ¡Debería volver! ¡Me da miedo! ¡No, no! ¡No puedo volver! ¡Lani! ¿Ah? ¡Lani! ¡Es Hart! ¡Lani! ¿Dónde estás? ¿Salió a buscarme? Ni siquiera conoce el área. Lamento haberte puesto en esta situación. ¡Fue mi culpa! ¡Eso no ayudará! ¡Ah! ¿Ah? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Casi tuvimos un accidente! Debes conducir con más cuidado. Disculpen. Lo lamento. Estaba buscando un importante miembro de mi familia. ¿Miembro importante? ¡Eso no importa! Es tarde. Ya vuelve a tu casa. No puedo. Debo encontrarla. Deberías escucharnos. ¡Oigan! Disculpen. Creo que mi amiga se equivocó mientras me buscaba. Les pido disculpas. ¡Lani! Está bien. Ten más cuidado, por favor. Ya vuelvan a casa. ¡Ok! ¡Buenas noches! ¿Lani? ¿Qué pensabas? Salir de noche es peligroso. Lo siento mucho. Ya vámonos. Está bien. Lani. Siento mucho haberte puesto en una situación como esa. Encontré la sirena. ¿En serio? Y gracias por ayudarme. Pensé que no me querías, Lani. Dijiste que somos familia. Eso dijiste. Un importante miembro de la familia. Es normal que la familia se ayude entre sí, ¿no? Lani. ¡Volvamos! ¡Saldremos a la ciudad mañana! ¡Sí! Lo sentimos mucho, Lani. Me porté grosero. ¡Psst! Olvídenlo. Vamos, chicos. Compré algo camino de regreso. ¿Quieren verlo? ¡Tarán! ¡Guau! Se ve lindo. Creo que nunca le había dado un obsequio a Lani. ¡Guau! ¿Es mía? Así es. ¡Hana! ¡Muchísimas gracias! A cambio, prometan que no pelearán con sus amigos ni saldrán solas en la noche. ¡Prometido! ¡Princesa Lani! ¡Eres tan hermosa! Creo que Lani es el autobús más bello de todo el mundo. ¿Qué les pasa, chicos? ¡Es bueno verlos juntos y felices de nuevo! Los pequeños autobuses y Hart ahora son importantes miembros de una familia. Gani, la superestrella. Gani trabaja duro y trata a sus pasajeros con amabilidad. ¡Buenos días a todos! ¡Hola! ¡Hola, Gani! ¡Tenga mucho cuidado al subir, señora! ¡Señor! ¡Llegó a su destino! ¡Hora de bajar! ¡Gracias como siempre! ¡De no ser por ti, llegaría tarde! ¡No hay de qué! ¡Ya nos vamos! ¡Espera! ¡Déjame subir! ¡No te preocupes! ¡Te esperaré! ¡Gracias, Gani! ¡Ni lo digas! ¿Gani siempre es tan amable? Por supuesto, sí que lo es. La renombrada estrella de acción, Ryo, visita hoy la ciudad. ¿Ryo vendrá? ¡Guau! Ryo planea visitar el ayuntamiento esta tarde. ¡Chai, mira ya! ¡Guau! ¡De verdad es Ryo! ¡Oh, es increíble! ¡Guau! ¡Guau! Creo que soy popular. Creo que me siento un poco mal. ¿Será por el aceite de esta mañana? ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? Ryo, ¿qué sucede? ¡Mi motor se apagó! ¡Haz algo! ¿Qué puedo hacer? No funciona. ¡El tren se acerca! ¡Ayúdenme! ¿Y ese ruido? ¡No! ¡Aguarde! ¡Sujeta esto! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay! ¡Oh! ¡Estoy emocionada! ¿Cuándo llegará Ryo? ¡Oh! ¡Ahí viene! ¡Seamos los primeros en entrevistarnos! ¡Corran! ¡Corran! ¿Por qué te está remolcando un autobús? ¡Ryo, te admiro! ¿Qué pasó? El día de hoy, casi fui arrollado por un tren en el cruce de la vía. Pero en el momento cercano a la crisis, valiente autobús que está allá, Gani, me salvó la vida. ¡Oh! ¡Oh! ¿Es cierto? Así fue, pero... ¡Oh! Por favor, denle un aplauso al valiente autobús Gani. ¡Gani! 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 El pequeño Gani salvó la vida de la superestrella Ryo. La superestrella Ryo elogia a Gani como el autobús más valiente del mundo. Gani será galardonado con la orden del autovaliente. La popularidad del valiente Gani crece cada vez más. ¡Gani! 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 ¡Gani, eres genial! Estoy orgulloso de que seas mi amigo. No fue nada. ¿Gani? ¡Gani! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¿Él es Ryo? ¡Ryo vino a visitarnos! ¡Soy tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¡Ja, ja! Recibí una oferta para un comercial de televisión y ambos lo protagonizaremos. ¿Qué? ¿Yo? ¡Ah! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya no es un autobús ordinario. ¡Oh! Ahora que eres popular, necesitas representación especial. ¡Wow! ¿Una representante? ¡Gani es como una superestrella! ¡Gani, me encantaría trabajar contigo! ¡Oh, ok! La nueva y ocupada vida del famoso Gani ha comenzado. ¡Oh! ¡Gracias! De acuerdo. Siguiente. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡No puedo creerlo! ¡Es Gani! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡No! ¡No! Estoy agotado. ¡Oh! ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Gani, te ves cansado! ¡Sí! ¡Ay, mi espalda! ¿Puede apresurarse? ¡Gani está ocupado! ¡Ay, lo lamento! ¡Gani! ¡Andando, Gani! ¡Ok! ¡Oh! 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 ¡Se fue! ¿Qué? ¡La parada! ¡Ya pasó! Agotado. Creo que hice mal mi trabajo porque estoy muy cansado. No debería hacer esto. ¡Oh! 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 ¡Rio! ¿Qué haces aquí? ¡Ah! Vine a hacerte una oferta especial. ¿Ah? ¿Una oferta especial? Gani, ¿te gustaría volverte una estrella de acción como yo? ¡Guau! ¡Es fabuloso! Con tu valentía al salvarme y la popularidad que tienes, serías genial. Pero, ¿ya tengo trabajo como autobús? Tendrías que renunciar. Viajarías por todo el mundo si te conviertes en una estrella de acción. Y te quedarías conmigo en una lujosa residencia. ¿Qué? ¿Quiere decir que dejaría el garage? Lo harás, ¿verdad? ¿Ah? Tendremos una rueda de prensa mañana temprano. ¡Prepara tu discurso! Creo que... Oye, Hana, ¿qué se supone que debo hacer? Mmm... De hecho, no es una oportunidad común. Gani, ¿de verdad te irás con Ryo y ya? Eso es... Será muy triste partir. Pero es una oportunidad única en la vida para Gani. Pero... Iré a tomar aire fresco. ¡Ay, Gani! Es una gran oportunidad, pero... ¡Gani! 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 Pero tengo que renunciar al trabajo y al garage también. ¡Hola! ¡Hola, Gani! ¡Gani! ¡Vamos al autolavado! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Qué debo hacer? ¡Gani! ¡Ah! 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 ¿Qué haces tan tarde? ¡Ja, ja! Me quedé jugando con mi amigo. Gani, ¿puedes llevarme a mi casa? ¡Oh! ¡Pero no es mi horario de trabajo! ¡Ah! ¡Ah! ¿No puedes? ¡Mi mamá me espera! ¡Ah! ¡Sí lo haré, pero solo por hoy! ¡Ja! ¡Wow! ¡Gracias, Gani! Por cierto, Gani, ¿estás enfermo? ¡No! ¿Por qué preguntas eso? Bueno, todos están preocupados porque no hablas y te ves ausente. ¡Oh, ya veo! Gracias por preocuparte. ¡Anímate! Gani, después de todo, tú eres mi autobús favorito. ¡Me encanta que me lleves todos los días! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya llegamos! ¡Sí! Gracias por lo de hoy, Gani. ¡Ja, ja, ja! ¡No! Yo te lo agradezco a ti. ¿Eh? ¿Por qué lo dices? ¡Hasta luego! ¡Adiós! Al día siguiente, la rueda de prensa comenzó en el garage. ¿De acuerdo? ¡Estás listo! Gani, ¿estás listo para empezar? Así es. ¿Hola, probando? Comencemos la rueda de prensa. ¡Oh! ¡Guau! ¡Oh, Gani! Mi primera pregunta para ti. Gani, ¿en verdad viajarás con Ryo para convertirte en estrella de acción? ¿Cómo te sientes? Antes... Antes que nada, quiero agradecerle a Ryo por darme esta gran oportunidad. Por supuesto. Por supuesto. Pero... De hecho, no me iré de este garage. Sí... ¿Qué, qué? ¡Gani! ¿De qué estás hablando? ¿Escuchan todos? ¡Gani dijo eso por accidente! No fue así. Soy muy feliz cuando soy un autobús ordinario. Llevando a mis pasajeros a salvo a sus destinos. Jugando con mis amigos después del trabajo. Eso quiero ser un pequeño y normal autobús. ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué lo hace? No lo entiendo. ¿Quisieras explicarnos eso? ¡Ay, no! ¡Escuchen todos! ¡Terminamos la rueda de prensa! ¡Gani! ¿Por qué lo hiciste? Era una gran oportunidad para ti. ¿Es cierto? Siempre puedes volver a ser un autobús. Lo siento, pero ya lo pensé bien. ¡Gani! Gracias por quedarte. Me hubiera quedado tan triste si te hubieras ido. Estoy feliz de que te quedes, Gani. ¡Contaré contigo como siempre! También yo. Cielos. Gracias a todos. Chic, ya vámonos. Creo que es mejor que se quede aquí. Pero... Ve que feliz sonríe. Estoy muy feliz de que esté feliz. ¡Gani! Así. Gani renunció a ser una superestrella, pero en su lugar conservó cosas que son mucho más valiosas. ¡Hart! La nueva amiga. Es una hermosa mañana. Aquí están nuestros pequeños autobuses. ¡Hola, Hannah! ¡Hola! ¡Llegaron todos! ¡Oh! ¿Qué es eso, Hannah? Ah, esta es una tableta. Me muestra en qué condición se encuentran. Y esto me muestra todos los atajos. Además, puedo llamarlo siempre que quiera. ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Es increíble! Pero esto es el musical que quiero ir a ver. Y es mañana. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el problema? Deberías ir a verlo. Sí, así es. ¡Has estado trabajando mucho! Sí, pero ¿qué pasará con el taller? ¡Oye! ¡Es solo por un día! Sí, es cierto. Ok, me tomaré un descanso mañana. Este es el centro de exhibición de autos. Aquí los autos conocen a sus nuevas familias. ¿Están emocionados? El pequeño auto Hart acaba de recibir su licencia hoy y está esperando a su nueva familia. Me pregunto cómo serán. Una familia te va a elegir porque tienes muchos asientos. ¿En serio? Te llevarás bien con alguien que le guste viajar porque puedes andar por cualquier camino. ¡Es cierto! Y conocerás a alguien genial y guapo. Chicos, ¿cómo creen que será mi nueva familia? Tú. ¡Exacto! Claro. No soy buena en nada y tampoco me veo bien. ¿Vamos a buscar un nuevo auto, amigo? Claro. Espero que haya un auto lindo. ¡Ya están llegando! ¡Aquí vienen! Ya están aquí. Mamá, ¿qué te parece este auto? ¿Solamente tienes dos asientos? Sí. Buscamos un auto con muchos asientos. Querida, toda la familia cabe en esta camioneta. ¿Qué opinas? ¡Guau! Me agrada. ¿Quiere irse con nosotros, señorita? ¡Por supuesto! ¡Guau! ¡Guau! ¡Te ves muy fuerte! ¿Quieres acompañarme? Creo que eres perfecto para nosotros. ¡Guau! ¿Ya nos vamos? ¡Claro! ¡Vaya! Soy la única que queda. ¡Ah! Tienes el tamaño perfecto para conducir sola. Ah, pero no me gusta el color. Me gustaría que fueras un color más lindo. Al final, Hart es la única que no consiguió una familia. Me gustaría tener una familia también. Al día siguiente, Hannah va a la ciudad para ver el musical. ¡Guau! ¡Te ves muy bonita hoy! ¿En serio? ¡Gracias! Bueno, me voy. Llámame si ocurre algo, ¿sí? ¡Claro! ¡Diviértete! Todavía me quedan unas horas. Supongo que podría ir de compras. Nadie vendrá hoy. Aprovecharé para ir de paseo. Me siento mejor ya que estoy afuera. ¡Guau! ¡Es mi primera vez paseando por la ciudad! Deberías prestar más atención. Estuvo cerca. Lo siento mucho. Oye, ¿por qué estás ahí parada? Lo siento. ¿Qué debo hacer? Entraré por ahí primero. ¿Por qué saliste de ese lado? ¡Esto es una vía de una sola dirección! Perdón, no lo sabía. ¿Qué debo hacer? Oye, ¿qué pasa? Entré en sentido contrario. ¿En serio? No te preocupes. Te ayudaré. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¡Guau! ¡Es muy bonita! Y está usando una linda chaqueta rosa. Ah, pero no me gusta el color. ¿Le gustaría a la gente si usara un rosa como ese? ¡Oh! El musical comenzará pronto. Debo irme. ¡Adiós! Quería pasar más tiempo hablando con ella. ¡Cayo! ¡El pequeño autobús! ¡Guau! ¡Estuvo increíble! Me alegra tanto haber venido. Regresaré a casa. ¡Qué raro! Pensé que había alguien ahí. ¡Eras tú! ¡Ay, no! Eres el auto de hace rato. ¿Qué estás haciendo aquí? Tú fuiste muy amable conmigo. Así que terminé siguiéndote. ¿En serio? Me encanta verte conocido. Me llamo Hannah. Y yo me llamo Heart. ¡Qué nombre tan lindo! Por cierto, ¿dónde vives? Aún no tengo una casa. No he encontrado una familia todavía. Ya veo. ¡Hana, soy Tayo! ¿Tayo? ¿Qué pasa? Creo que son mis llantas. No puedo moverme. ¿Qué? Vaya, espera un poco. ¿Qué es lo que pasa, Hannah? Discúlpame. Tengo un asunto urgente que atender. ¿Hola? ¿Toto? Tayo nos necesita. ¿Podrías ayudarlo? ¿Qué? ¿Estás en otra parte de la ciudad? Sería demasiado tarde. Debo ir yo misma. Pero debo conseguir una llanta nueva. ¡Taxi! Tengo prisa. ¿Podría llevarme al puente? Oh, pero esa llanta no cabe en mi portaequipajes. Lo siento. ¿En serio? Disculpa. Oh, ¿y ahora qué hago? Llegaré muy tarde. Ah, Hannah. ¿Ah? ¿Ah? Tengo suficiente espacio. ¡Guau! ¿Puedo ayudarte en algo? ¡Claro! Muchas gracias. Me alegra que estuvieras ahí. ¿Oh? ¿Oh? ¡Ay, mucho tránsito! ¡Ajá! Con esto encontraré una ruta más rápida. ¿Buscando una ruta directa? ¡Muy bien! ¿Ah? Sin batería. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Se apagó! No sé qué hacer. ¿Hannah? ¿Sí? Ponle en la ranura que está a un lado del volante. ¿A un lado del volante? A ver. Iniciando ruta. ¡Guau! ¡Es asombroso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya vámonos! ¡Guau! Heart, ¿no dijiste que era tu primera vez en la ciudad? ¿Por qué eres tan hábil? Solo hago lo que la computadora me dice. La tableta y yo compartimos nuestros pensamientos. ¡Guau! ¡Es increíble! Gracias a Heart, Hannah llega a tiempo para ayudar a Tayo a reparar su llanta. ¿Hannah es mecánica? Está trabajando duro, aunque su ropa bonita se ensucie. Ya quedó. ¡Gracias, Hannah! No hay de qué. Fue gracias a Heart. ¿Sí? Me ayudó a traer tu llanta y me trajo hasta aquí. ¡Te lo agradezco mucho! Sí, muchas gracias, Heart. ¿Ah? No fue nada. ¿Qué te pasó aquí? Me rayé un poco hoy en la tarde. ¿Podría pintarlo para ti? Acompáñame al taller, por favor. ¿En serio? ¿Puedo? Sí, claro. Entonces, quiero que me pintes de un color. Listo. Ya está. ¡Guau! ¡Te ves muy bien! Te ves muy bien. ¿En serio? Yo quería verme bonita como tú. Por eso te pedí que me pintaras del mismo rosa que usas. ¿Oh? ¿En serio? ¡Es cierto! ¡Hannah se ve bonita hoy! Claro, a diferencia de los demás días. ¿Qué? ¿Y cómo me veo siempre? Ay, no. Es hora de despedirme de Hannah. Oye, Heart. ¿Sí? Estás buscando una familia, ¿no? Si no te importa, ¿te gustaría ser parte de nuestra familia? ¿En serio? Quisiera tener un auto que pudiera ayudarme como lo hiciste en una situación de emergencia. Pero soy demasiado pequeña y no sé hacer nada útil, Hannah. ¿De qué estás hablando? Me ayudaste mucho hoy. Ah, Hannah. ¿Entonces seremos una familia? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Hurra! Ahora, Hannah y los pequeños autobuses son una nueva familia. ¡Qué gusto conocerte, Heart! ¡Rocky, el barrendero! Una hermosa tarde. El barrendero Robbie vino al patio a jugar. ¿Qué es eso? ¿Quién apiló la basura así? La limpiaré de una vez. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? Iba a limpiar. Alguien dejó basura apilada ahí. No es basura. Es un castillo que construí. No sabes todo el trabajo que me costó. No me lo quise. ¿Por qué hacen tanto ruido? Entiendo. No lo sabía. Pero aún así es peligroso dejar la basura apilada así. Mejor me la llevo. ¿Qué dijiste? ¿Basura? ¿Qué pasa? Llamó una pila de basura a mi castillo. No me desharé de él. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¿Qué haré? Creo que el equipo se rompió. ¿Qué pasa? ¿Y cómo está, Hannah? Creo que están completamente rotos. Tendré que reponer todo el conjunto. ¿En serio? Es sencillo ordenar el nuevo equipo, pero tardará por lo menos dos días en llegar. ¿Dos días? ¿Y quién va a limpiar la ciudad en ese tiempo? ¡Ya sé! Debe haber equipo viejo por aquí. Podemos usarlo mientras tanto. ¿Este es el equipo de limpieza? Pero parecen muy grandes para Robby. Solo hay esto por el momento. ¿Qué debo hacer? Incluso un día se limpiarará que la ciudad sea un desastre. Todo es culpa de Rogi. ¿Yo qué hice? El equipo de Robby se rompió por culpa de tu pila de basura. ¡Ya sé! Son del tamaño perfecto para Rogi. ¿Para mí? Excelente. Estás listo. Oh, sí. Me quedan perfecto. ¿Te ves bien, Rogi? Ahora Rogi se encargará de la limpieza. Ok, me haré cargo del trabajo de limpieza. ¿Seguro que estarás bien? ¿No será muy difícil para ti? No hay nada que no pueda hacer. Espera y lo verás. Estaré sensacional. Sí. Robby, puedes descansar mañana y dejarle el trabajo a Rogi. Oh, bueno. ¿Quieres acompañarnos a un picnic mañana, Robby? ¿Ah, picnic? Oh, sí. Salimos a divertirnos y a tomar aire fresco. Claro, suena divertido. ¡Hurra la arame fresco! Así que Rogi se convierte en el barrendero por un día y Robby se va de picnic. Rogi, despierta. Es hora de que hagas la limpieza. Todavía no ha salido el sol. Tienes que limpiar las calles que se ensucian por la noche. Robby siempre lo hace. Pero todos los demás están durmiendo. Vamos. Buena suerte, Rogi. Bueno. Tengo mucho sueño. ¿Por qué acepté hacer esto? ¡Rogi! Hola, Pat. ¿Qué haces despierto a esta hora? Hoy haré la limpieza en lugar de Robby, Rookie. Eso veo. Qué amable. Rogi mantendrá toda la ciudad limpia por hoy, ¿cierto? ¿Yo? Por supuesto. ¡Perfecto! ¡Buena suerte! ¡Cuento contigo! ¡Gracias! Ahora que lo pienso, no es tan malo ser barrendero. ¡No te gusta salir a pasear, Robby? Sí, es refrescante. Me gusta. ¡Divirtámonos mucho hoy! Ok. ¿Qué pasa? ¿Pero qué debo hacer? Debo limpiar esto, aunque no tengo mi equipo. Oh, oh, Robby. Olvídate de la limpieza por un día y diviértete. Oh, sí, bueno. Rogi, Rogi. Rogi, Rogi. Barrendero infensible. Rum, rum, rum. Das, das, das. Me encanta hacer limpieza. Después de todo, el señor Rogi destaca en todo lo que hace. ¿Ah? ¿Qué es eso? Debo limpiarlo. Voy a limpiar eso. No, esta ropa es nueva. Estoy mojado. Lo lamento mucho. Oh, no. ¡Oye, Chris! ¡Oye, regresa! Debes limpiar ese charco de lodo. Es cierto, querido. Oye, ¿por qué frenaste de repente? Lo siento mucho. Debes limpiar esto. Eso. Quítate del camino. Ah, no sé qué hacer. ¡Tayo, el pequeño autobús! Esta brisa es refrescante. Me encanta estar afuera. ¿Ves? ¿No te alegra haber decidido venir? Chicos, vayamos por aquí. Ok. 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 Oh, oh. El camino está sucio. No, no. Decidí no pensar en el trabajo hoy. Ah. ¿Y eso de allá? No. No. Ni siquiera traigo mi equipo conmigo. Ruby. ¿Por qué te detienes? Oh, no. Por nada. ¿Ah? Vaya. Eso está demasiado sucio. No lo soporto. ¡Robbie! ¿Qué debo hacer? Se ensució más. ¿Qué estás haciendo? Los pusimos así para tirarlos juntos. ¿Por qué ensuciaste más? Lo siento. Ya iba a limpiarlo. Gracias por la intención, pero lo dejaste más sucio. Volveré a recogerlo. ¿Cuánto lo siento? No, no puede ser. Creo que mejor lo haremos nosotros. Bien. ¿Robbie, estás bien? Tenías razón. Ni siquiera traigo mi equipo. No debería intentarlo. No te molestes. Vayamos a un lugar más bonito. ¿Más bonito? Este estacionamiento es lo último que debo limpiar y es todo. ¿Eh? ¿Qué traes puesto? No me digas que estás tratando de limpiar. Sí, eso hago. Y estoy ocupado. Podrían ir a otra parte a jugar. Sí, está bien. Ay, es agotador. Rogiel va a render. Eso no le queda nada bien. Es cierto. Oh, a propósito, Speed. ¿Quieres ver algo increíble? Sí, qué cosa. Ay, ya terminé. Quedó muy limpio. Mírame. ¿Qué están haciendo? ¡Hurra! ¡Yipú! ¿Ah? ¡Maravilloso! Ya lo sabía. ¡Oigan! ¿Oh? ¿Por qué hacen esto después de que acabo de limpiar? Ay, es verdad. Estabas limpiando. Lo olvidé. Nos lo sentimos mucho. ¡Hasta luego! ¡Deténganse! ¡Qué horror! Tengo que volver a limpiar. Robby debió trabajar así de duro. ¡Guau! ¡Qué hermoso es esto! ¿Verdad? No estés enojado y disfruta el picnic. Lo haré. ¡Gani, atrápame si puedes! ¡Detente ahí! ¡Pétalos! ¡Oh, no! Lo siento. Estos pétalos se pegan en mis llantas. Tranquilo. Pero, Robby, ¿crees que estos pétalos están sucios? Sí, un poco. ¡Pero míralos! Tal vez creas que estos pétalos están sucios. Pero, ¿no crees que podrían ser algo hermoso que recordar? ¡No es basura! ¡Es un castillo que construí! ¡Rogby! Volví. ¿Rogby? Hiciste un buen trabajo, Rogby. ¡Ya llegamos! ¿Volvieron? ¡Bienvenidos! ¡Hola! Está sucio y lleno de polvo, Rogby. Debió ser muy agotador. Nada de eso. Fue muy agradable. ¿Ah, sí? ¿Quieres hacerlo de nuevo mañana? ¡No! ¡No! ¡Oh! Rogby, lamento lo que pasó ayer. Era algo importante para ti. No dejé de llamarlo basura y decirte que lo tiraras. Está bien. Descubrí algo cuando trabajaba hoy. Ya entendí lo duro que trabajas siempre. ¡Rogby! ¡Tarán! ¡Miren esto! Ya está aquí el nuevo equipo de limpieza. ¡Wow! Mañana podemos volver a nuestros trabajos originales y esforzarnos. ¡Claro! ¡Qué bueno! Me cansé mucho hoy. Dijiste que fue agradable. Hoy, Rogby y Rogby se entendieron uno al otro como nunca. Es bueno ser amable. Toto y Bombón Ahí va la grúa Toto, regresando del trabajo Fue un día muy ocupado hoy ¡Toto! Tayo, ¿a dónde te diriges? Al parque infantil ¿Quieres acompañarme? No lo sé, estoy un poco cansado ¡Anda, vamos! ¡Será divertido! Sí, está bien ¡Yupi! ¡Oh, hola, Tayo! ¡Wow! No sabía que estarías aquí, Bombón ¿Quién es este auto? ¡Oh, él es mi amigo Toto! Mucho gusto ¡Hola, Toto! ¡Juega conmigo! De acuerdo ¡Oh! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! Perseguimos a perseguirnos ¡Oh, sí! ¡Juguemos a perseguirnos, Toto! ¿Qué? ¡Le toca a Tayo! ¡Allá voy! ¿Cómo? ¿Empezaron a jugar sin mí? ¡Oh! ¡Este sonrisa! ¡Te voy a pasar! ¡Ah! ¡Te tengo! Así que, ahora le toca a Bongbong ¡Aguarda! ¿Por qué Toto no juega con nosotros? Pues, parece un poco peligroso Toto, ¿hacemos algo diferente? ¡Sí! ¡Les mostraré algo divertido! ¡Observen! ¡Cómo lo haces, Bongbong! ¡Ja, ja, ja! ¡Solo hago así! ¡Oh, no lo hago así! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es tan estridente! ¡Estos autos bebés son tan ruidosos! ¡No creo que me agrade estar con ellos! ¡Ay! A la mañana siguiente, Toto va de camino a la escuela ¡Debo llegar a la escuela! ¡Toto! ¿A dónde vas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es Bongbong! ¡Hola! ¿Qué tienes atrás? ¿Ah? Es lo que uso para remolcar autos descompuestos ¿En serio? ¡Yo también quiero! ¿Me llevas? ¡No! ¡No! Lo siento, es solo para autos descompuestos ¡Ah! ¡Solo una vez! ¡Sí! ¡Ya pude! ¡Ah! 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 ¡Bongbong! ¡Te dije que no lo hicieras! ¡Eres divertido! Aquí te dejo Espera un momento ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ay no! ¡Se atascó! ¿Qué voy a hacer? Tengo que ir a la escuela pronto Muy bien Iremos a la escuela ahora Y después de clases al taller ¡Está bien! La clase está por iniciar en la escuela La profesora está tomando asistencia ¿Roggy? Presente ¿Gani? Presente ¿Tayo? Presente ¿Toto? Presente ¿Ah? ¡Bongbong está bien lino! ¿Ah? ¡Bongbong! ¿Por qué estás en la escuela? De hecho Mi grúa se descompuso Así que lo traje conmigo Oh ¿Es por eso? Bongbong Debes prometer estar muy callado Durante la clase ¿De acuerdo? Sí, profesor Atich Hoy Aprenderemos sobre nuestra ciudad Hay muchos edificios diferentes En nuestra ciudad ¿Qué es este lugar? ¡Es el hospital! Es correcto ¡Toto! ¿Es un hospital? Es donde curan a los enfermos ¡Ah! ¿Es como un taller mecánico? Eso es para autos Y este lugar es Es la estación de bomberos ¡Toto! ¿Qué es ese lugar? Es de donde envían a los carros de bomberos ¿Enviados? ¿Qué quieres decir con eso? Salen de ahí sonando sus sirenas ¡Ah! ¿Y qué es una sirena? ¡Una sirena es una sirena! ¿Ah? Ay, lo siento Oye, guarda silencio en clase, Toto Ah, lo lamento ¿Bongbong? Me metes en muchos problemas Debes estar callado, en serio De acuerdo Ahora echaremos un vistazo a este lugar ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Es el cine! ¡Donde vas a ver películas! Hmm Así es Lo que dices es correcto ¿Y ese ruido? ¡Toto! ¿Eso fue un gas? No lo hice ¿De verdad no fui yo? ¡Toto! Ah, eso es Esto es culpa de Bonbong Tengo que ir directo al taller saliendo de clases ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Hana! ¡Hana! Toto, ¿qué sucede? Mi grúa necesita reparación Se descompuso Hana salió a hacer un trabajo de emergencia Volverá hasta el atardecer ¿Qué dices? ¡Ay, no! Ah, ¿en dónde está Tayo, Zitu? Ah, está en el parque infantil con sus amigos ¿En serio? ¡Toto! ¡Bonbon quiere ir al parque también! ¡No! ¡No puedes ir! Debemos esperar a Hana aquí ¡Ah! ¡Bonbon! ¡Me iré al parque infantil! No puede ser Solo un momento ¿De acuerdo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Tayo! ¡Vamos otra vez! ¡Wow! ¡Quiero ir al tobogán también! No, Bonbon Es peligroso bajar así el tobogán Cielos ¡Juguemos a perseguirnos! ¡No! No puedes hacerlo ¿Las escondidas? No ¿Una carrera? No ¡Ay, eres tan malo! ¡Me dices que no a todo! Es porque estamos atascados así Caray No podemos jugar aquí Volvamos al garage Para ver si Hana está ahí ¡Ah! ¡No! ¡No me iré! ¡Me quedaré en el parque infantil! ¡Ay! ¿Qué debo hacer? Seguirá quejándose Si no nos quedamos ¡Ah! ¡Ya sé! Bonbon Tenías curiosidad Por los sitios que vimos hoy en la escuela ¿Quieres verlos tú mismo? ¿En serio? ¡Claro! ¡Qué alivio! Quiero irme del parque infantil ¡Wiii! Toto le explica en detalle lo que a Bonbon le daba curiosidad Aquí viene la gente enferma que la salen ¡Ah! Este es el cine ¡Guau! Toto se siente un poco mejor de ver a Bonbon asombrado y feliz ¡Es la estación de bomberos! ¡Conozco este lugar! Sí, así es ¡Oh! Quería saber lo que era una sirena, ¿cierto? Te mostraré Observa Aquí voy ¡Guau! ¡Es genial! ¡Toto es asombroso! ¡Ah! ¿Dónde está el fuego? ¡El fuego! ¡Ah! ¡No! ¡No hay, Frank! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, cuando crezca quiero ser tan inteligente como Toto ¿Qué? ¿Quieres ser como yo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Oh? ¡Toto! ¿Qué ocurre? De repente me quedé sin energía Debe ser falta de combustible Debo cargar pronto ¿En serio? No veo ninguna gasolinera cerca Ojalá no me pare en medio del camino ¡Ah! Espero que no ¡Ah! ¡Conozco una gasolinera! ¡Fui a ir con Carrie! ¿En serio? ¿Para dónde queda? ¡Ah! ¡Por allá! De acuerdo, lo tengo ¡Ah! 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 Estoy agotado Mi motor se apagará pronto ¡Toto! ¡Resiste! ¡Solo un poco más! ¡Vamos! ¡Toto! ¡Vamos! ¡Bombong! De acuerdo ¡Solo un poco más! ¡Oh! ¡La gasolinera! ¡La gasolinera! ¡Toto y Bongbong llegaron a salvo a la gasolinera! ¡Fiu! Me hubiera apagado en medio del camino si no fuera por ti ¡Gracias, Bongbong! ¡No hay problema! ¡Toto es genial! ¡Ustedes parecen muy cercanos! ¡Y se ven muy bien juntos! ¿Eh? ¿En serio? ¿Bombong y yo parecemos cercanos? ¿Y yo qué tenía tantas ganas de liberarme hoy en la mañana? ¡Toto, ¿terminaste de cargar? ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Vámonos! Hanna volvió al atardecer ¡Listo! ¡Bongbong! ¡Desciende lentamente! ¡Está bien! ¡Toto! ¡Mírame! ¡Puedo moverme libremente! ¡Me da gusto! ¡Toto! ¿Sí? ¡Debes estar muy cansado! Vi a Bongbong quejándose antes ¡Debió ser difícil! ¿No te sientes libre al no estar atascado con Bongbong? ¡Ah! Pues de hecho... Muy bien, Bongbong debe ir a casa ahora Le llamaré a Kerry para que venga por ti, ¿sí? ¡Espera! ¿Ah? ¡Oh! Yo lo llevo a casa si quieres ¡Oh! ¿No estás cansado de cuidarlo todo el día? ¿Estás seguro? Estoy bien, no te preocupes ¡Bongbong! ¡Vámonos de aquí! ¡De acuerdo! ¿Cuándo se volvieron tan cercanos? ¡No lo sé! ¡Toto! ¿Estás cansado? Es culpa de Bongbong, ¿cierto? ¡Claro que no! Me divertí mucho Gracias a ti, Bongbong Fue fabuloso ¿En serio? ¿Así es? Me divertí mucho también con mi amigo Toto Desde ahora, seremos buenos amigos ¡Claro! Aunque Bongbong y Toto ya no están enganchados uno al otro Su lazo de amistad es más fuerte que nunca ¡Ya lo sé! Tayo va corriendo hacia la cochera para ver su show de animación favorito ¡Ya es hora de bola de fuego! ¡Debo apresurarme! ¡Justo a tiempo! ¡Tayo! ¿Qué acabas de hacer? Ah... Eso fue... ¿Qué hubieras hecho si te tropiezas? ¡El héroe de la velocidad! ¡Rula de fuego! ¡Oh no! ¡Tengo que ir a verlo! Tayo... ¿Me estás escuchando? Ah... ¿Sí? Puedes lastimarte de gravedad si no tienes cuidado Puedes dañar tus llantas, ¿sí, Tayo? Ah... ¡Pero ya sé todo eso! ¿Estás escuchando? ¡No voy a poder verlo para nada! Ah... ¡El episodio de hoy fue sensacional! ¡Sí! ¡Fue el mejor! Ah... ¡Me dan envidia! ¡Sólo pude ver la última parte! ¿Y por qué no llegaste antes? ¿Qué? Pues... ¡Fue culpa de Hannah! ¡Cómo molesta! ¡Ya sé todas esas cosas! ¡Oh! A la mañana siguiente, el sol brilla al amanecer ¡Tayo! ¡Tayo! ¿Hannah? Es hora de despertar ¡Pero es mi día libre! ¿No puedo dormir más? No... Ya es mucho más tarde de la hora de siempre De acuerdo... ¡Date prisa! ¡Ve a lavarte! ¡Claro! ¡Ya lo sé! ¿Qué le pasa? ¡Sí! ¡Ya iba camino al lavado! ¿Por qué apresura las cosas? ¡Hola! ¿Ah? ¡Hola! ¡Hola! ¡Kerry! ¡Bong! ¡Bong! ¿A qué debemos tu visita por la mañana? Sí, tengo que pedirte un favor Debo ir a un lugar muy lejano Y me preguntaba si podrías cuidar a mis autos, bebés Lo siento, pero yo también tengo que salir ¿En serio? ¿Qué debería hacer? ¡Yo lo haré! ¡Yo puedo cuidar a los niños! ¿En serio? ¡Tayo! ¿Seguro que puedes hacerlo? ¡Por supuesto! Solo debo jugar con los niños ¡Hora! ¡Jugar con Tayo! ¡Qué emoción! No estaría tan segura Entonces cuento contigo ¡Sí! ¡Yo me encargo! Tayo, cuida a los autos, bebés Y asegúrate de no hacer nada peligroso De acuerdo Ya sé cómo Tayo, entiendes, ¿verdad? ¡Hana! ¡Llegaremos tarde! ¡Ok! Llámame si algo pasa ¡Tú tranquila, Hana! ¿Por qué se preocupa Hana? Aún cree que soy un niñito ¡Ya sé! Cuidaré muy bien de los niños Para demostrarle que soy un adulto ¡Tayo! ¿Qué haremos ahora? ¿Qué será? ¡Ya sé! ¡Síganme! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Bong! ¡Bong! ¡Un poco más! ¡No! ¡No es por ahí! ¡Oh no! ¡Mira mi puntaje! Tranquilo, Bongbong Es porque fue tu primer intento Te enseñaré cómo se hace ¡Mira! Bueno, a la derecha ¡Wow! ¡Mira! Ahora, si terminas así ¡Ah! ¡Wow! ¡Eres muy hábil! Pues, no estuvo mal ¡Tayo! ¡Ese es el mejor! ¡Tayo lo es! Por favor, no fue nada ¡Tayo! ¡Ahora hagamos otra cosa! ¡Sí! ¡Algo divertido! ¿Divertido, dicen? ¿Jugamos al escondite? ¡Sí! ¡Al escondite! ¡Es buena idea! ¡Esperen! ¡Tayo! No debe jugar al escondite en la cochera Sí, es cierto ¡Ah! Lo siento, niños Pero no podemos jugar en la cochera ¡Es peligroso! ¿En serio? ¡Ah! ¡Me siento todo un adulto! ¿Y qué vamos a hacer? ¡Los llevaré a un lugar muy divertido! ¿Un lugar divertido? La, 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 la La, 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 la Niños, giraremos a la derecha en la siguiente intersección ¡Oh, sí! ¡Tayo sabe dar indicaciones! ¡Claro! No es nada, niños ¡Llegamos! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Niños, tengan cuidado! ¡Tayo! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Les mostraré! ¡Miren! ¿Bien? Voy a bajar ¿Les muestro algo interesante? ¡Yu-hú! ¡Qué bien! ¡Yu-hú! ¡Éxito! ¡Guau! ¡Bon Bon quiere intentar esa cosa que Tayo hizo! ¿Qué? ¡No! ¡Es muy peligroso para un auto bebé! Sí, pero tú lo hiciste ¡Oh! ¡Solo puedo hacerlo yo! ¡Ahora vamos a divertirnos, niños! ¡Tayo, el pequeño autobús! Me pregunto si todo estará bien. ¿Qué pasa, Hana? Estoy pensando en Tayo. Me preocupa que esté cuidando bien a los niños. Tranquila, Hana. Tayo los está cuidando bien. ¡Claro que sí! ¡Niños, no! ¡Escúchenme! ¡Es peligroso bajar así! ¡Niños, cuidado! ¡No deberías hacer eso! ¡Mira cómo te ensuciaste! ¡Para ya! ¡Dije que pares! ¡Aplausos! ¡No! ¡Niños! ¡Por favor! ¡Alto! ¡Ya basta! ¡Les dije que no lo hicieran! ¡Porque no obedecen! ¡No! ¡Perdón! ¡Esperen! ¡Tayo, malo! ¡Dices que no hagamos nada! ¡Es porque era peligroso! ¡Perdón! ¡Ya lo sé! ¡Eres aburrido! ¡No voy a jugar contigo! ¿Qué? ¡Haz lo que tú quieras! ¿Oh? No hagas nada peligroso. ¡Sí! ¡Ya lo sé! ¡Oh! ¡Hana también debió sentirse mal! ¡Chicos! ¡Mírenme! ¡Pong Pong! ¡No me digas que... ¡Sí! ¡Oh! ¡Ten cuidado! ¡Pong Pong! ¡Pong Pong! ¿Estás bien? ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero por qué están llorando! ¿Qué debo hacer? ¿Llamo a Hana? ¡No! ¡Se enojará otra vez! ¡Oh! ¡Tayo! ¿Está todo bien? ¡Tayo! ¡Es que...! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es ese ruido? ¡Oh! ¡Eso! ¡Oh! ¡Bong Pong! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Tranquilo! ¡Es una herida leve! ¡Lo siento! ¡Debí haberlo cuidado mejor! ¡No fue eso! ¡Ah! ¡Tayo me dijo que no lo hiciera, pero no quise escucharlo! ¡Bong Pong! ¡Perdón, Tayo! ¡Debí haberte escuchado! ¡Oh! ¡No! ¡Lo siento! Bien, Bong Pong! ¡Vámonos a casa! ¡Sí! ¡Tayo! ¡Hoy me divertí mucho! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Tayo! ¡Adiós, Tayo! ¡Tayo! ¡Debió ser agotador cuidar a los autos, bebés! ¡Ah! ¡Sí! Creo que por fin entiendo por qué me tratabas así, Hana. ¿Qué? Es que últimamente pensaba que eras un poco molesta, pero ya entiendo por qué me decías esas cosas después de cuidar a los bebés. ¡Tayo! ¡Tayo! Debiste haberme odiado cuando me quejé esta mañana. ¡Tayo! ¿Odiaste a los autos, bebés, cuando no te escucharon? ¡Ah! ¡No! ¡Sólo me preocupé por ellos! ¡Exacto! ¡Nunca podría odiarte, Tayo! ¿Oíste? ¡Oh, Hana! ¡A partir de ahora te escucharé y seré bueno! ¡No olvides lo que acabas de decir! Al fin, Tayo entiende cómo se siente Hana. Tal vez ahora Tayo comenzará a madurar. ¡Anímate, Frank! Una mañana, Gani visita la estación de bomberos. ¡Hola, chicos! ¡Gani! ¡Hola, Gani! ¿Qué está pasando? De hecho... ¡Ah! ¡Guau! ¿Es un camión de bomberos? Él es Jun. Quería ver a Frank, así que lo traje aquí a la estación. ¿En serio? ¡Sí! ¡Me fascinan los camiones de bomberos! Es un placer conocerte, Jun. Puedes visitarlo siempre que quieras verme. ¡Alice, vámonos! ¡Sí! ¡Tayo, vamos! ¡El incendio está creciendo! ¡No! ¡Frank! Yo me encargo. Aquí voy. ¡Oh, no! ¡El flujo de agua está muy lejos! ¡Oh, no sé qué hacer! ¡Tranquilos, muchachos! ¡Hurra! ¡Apagó el incendio! ¡Ufú! ¡Oh, bien hecho, Frank! ¡Claro que no! Al final no pude hacer nada. ¡Er! ¡Eres el mejor! ¡Eres mucho más increíble que Frank! ¡Sí, tienes razón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Frank! ¡Estuviste asombroso! ¡Tienes razón, Frank! ¡No lo escuches! ¡Oh, gracias, niños! A la próxima me aseguraré de mostrarles algo increíble. Al día siguiente, Frank entrena duro en el exterior. ¡Aún no puedo hacerlo! No te esfuerces de más. Podrías romperte. No, debo ser más fuerte para apagar los incendios en los edificios altos. ¡Frank! ¡Hola, chicos! ¿Qué están haciendo aquí? Escuchamos que estás entrenando aquí. ¿Podemos ayudarte en algo, Frank? ¡También quiero ayudar! ¿En serio? Pero... ¿Por qué no? ¿Quieren ayudar porque les agradas? Está bien. Cuento con ustedes. ¡Uh-huh! ¡Voy a entrenar con Frank! Gani y Jun se ofrecieron a ayudar a Frank a entrenar. ¡Ay! ¡No funciona! ¡Frank! ¡Anímate, Frank! ¡Eres el mejor! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ok! Lo intentaré de nuevo. ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Lo logré! ¡Ah! ¡Oh! ¡Lo lamento! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Ahora inténtalo más lejos! ¡Lo lograste! ¡Frank es el mejor! Ya no tendrás problemas con los incendios en los edificios altos. Por supuesto. Incendio en un edificio de la ciudad. ¡Recórtense! Muy bien. Hora de mostrar los resultados de mi entrenamiento. ¡Pat! ¡Rookie! ¡Frank! ¡Es ese edificio de allá! ¡No! ¿Podrá lograrlo, Frank? ¡No lo sé! ¡Se ve más alto que el edificio anterior! ¡Puedes lograrlo esta vez, Frank! ¡Aquí voy! ¡Lo logró! ¡Su entrenamiento funcionó! ¡Lo logré! ¡Frank! ¡Mira el techo! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Debo extinguir eso! ¡Oh, no! ¡Es demasiado alto! ¡No! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Oh! ¡No! ¡Ay, Frank! Monk, entrenó tanto. ¡Déjenmelo a mí! ¡Miren, llegó él! ¡Lo apagó! ¡Lo apagó! ¡Sabía que él podía hacerlo! ¡Estuviste increíble! ¡Sí! Oh, miren a Frank. Está mojado. Siento lástima por él. Frank, no te preocupes. Lo lamento. Ya me voy. ¡Ay, Frank! ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Frank, vamos a entrenar! ¿Qué? ¡Ah, aquí están, chicos! Frank, ¿qué estás haciendo? Pues yo riego las flores. Creo que me queda perfecto. Debería cambiar de trabajo. ¿Qué? Alice, Frank actúe extraño. Creo que le afectó mucho por lo que pasó ayer. Frank, ven a practicar conmigo, ¿sí? ¿Para qué? Er se encargará de todo cuando haya un incendio. ¡No! ¡Necesitamos a Frank! Es cierto, eres un camión de bomberos. No, soy un camión de bomberos que no puede apagar un incendio. Nadie me necesita. ¿Qué? Ese no es el Frank increíble que conozco. ¡Ya me voy! ¡Oh, Jun! Alice, debo tomar aire. ¡Frank! ¡Jun, espérame! ¡Oh, vaya! Jun, no te sientas mal. Estoy decepcionado de Frank. ¡Frank va a recuperarse pronto! ¡Oh! ¿A qué huele? ¡Ah! ¡Fuego! ¡Me quemo! ¡Incendio! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¿Qué... ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese no es el Frank increíble que conozco! Es cierto. No soy increíble para nada. ¿Ah? Ah! ¿Es Air? ¿A dónde se dirige? ¿Me va a ayudar en un accidente? No me molestaré. Él va en camino. No me necesitan. Ay, no. Ese incendio está dentro del túnel. No hay nada que yo pueda hacer. ¿Cuántos autos hay adentro? No lo sé, pero deben ser varios. ¡Rookie! ¡Bad! Escuché que Gani está adentro. ¿Y Frank? No responde. Seguro apagó su radio. ¿Qué es? Frank, ¿dónde estás? Cuando no estoy activo, me da sueño. ¡Sí! ¡Oh, sí lo logré! ¡Eres el mejor! Sí. Parece que se divierten. ¿Eh? ¡Frank es el mejor! ¿En serio? ¿June? ¡Oh! ¿Qué estoy haciendo? ¡Vamos! Soy Frank, el camión de bomberos. Emergencia. Incendio en un túnel. Solicitamos apoyo. ¿Qué? Alguien, ayúdenme. Ayúdanos, Frank. ¡Que alguien salve a Gani! ¡Gani! ¡Oh, no! No puedo esperar. Entremos. No, es muy peligroso. Pero tenemos que hacer algo. Debemos encontrar el modo. ¡Ese sonido! ¡Frank! ¡Déjenme pasar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Frank no está! ¡Vamos, Frank! ¡Frank, por favor! ¡Por favor! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Estamos a salvo! ¡Gani, ¿estás bien? ¡Oh! ¡Estábamos preocupados! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo logró! ¡Sí! ¡Oh! ¡Gracias por venir! ¡Sabía que lo harías! ¡No! Yo debo agradecerte. Solo tuve el valor de venir porque confiaste en mí. ¡Frank! ¡Escúchenme! Lamento haberlos preocupado. Juro por el nombre de Frank, el camión de bomberos, que esto no se repetirá. ¡Bien! Sin duda eres el mejor, Frank. ¡Frank! 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 Frank se promete a sí mismo que continuará esforzándose para proteger a sus amigos. ¡Ríe, Pat! ¡Speed y Shine están corriendo en la calle! ¿Ves cómo soy más rápido que tú? ¡Eso quisieras! ¡Speed! ¡Shine! ¡Deténganse ahora! Chicos, ¿no les dije lo peligroso de correr en la calle? ¡Sí! ¡Se acabó! ¡Ya no pueden conducir en la calle! ¿Qué? ¡Perdónanos esta vez! ¡Sí! ¡No volverá a ocurrir! De acuerdo, pero es la última vez que los dejo irse. ¡Oye! De ningún modo permitiré que se vayan. ¡Rookie! ¡Pat! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tayo! ¡Invades la línea peatonal! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡No me di cuenta! Por tu seguridad, debes seguir las reglas. Solo me pasé un poco. ¿Qué? Tayo, parece una regla menor, pero debes seguirla la próxima vez. De acuerdo. Muy bien. Y ustedes también deben tener cuidado. Por hoy pueden irse. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós! Nos vemos después, Pat. ¡Rookie! ¡No debiste dejarnos ir así! Muchos autos últimamente nos siguen las reglas. Debemos ser más estrictos con ellos. De ahí en adelante, Pat comenzó a vigilar a los autos más estrictamente. ¡Lo lamento! ¡No es verdad! Presten atención a la calle cuando conducen. Me pasé un poco. Detente exactamente en la parada. Creo que Pat está exagerando un poco. Oigan, ¿jugamos a la pelota? ¡Mirda cosquillas! ¿Qué es? Es una pluma. ¿Y si te hago así? ¿Qué es eso? ¡Cosquillas! ¡Basta! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿No saben que es peligroso jugar con una pelota en la calle? ¿Y si causan un accidente? Niños, cálmense, por favor. No lloren. ¿Qué pasó? Pat, no tenías que ser tan duro con los niños, ¿cierto? Hay que mostrarles lo que hacen mal para que no lo repitan. Pero podrías hacerlo de mejor forma. Creo que Pat es aterrador últimamente. ¡Sí! Yo no hice nada malo. Tengo tanto miedo de Pat que no salgo a la calle. Quisiera que Pat fuera más agradable. ¡Sí! Es el siguiente día. A trabajar duro como siempre. Hola, ¿cómo está? Ah, hola, maestra. ¿En qué le ayudo? Hola, ¿qué tal? Le damos una clase de seguridad vial a los niños del kinder. Y esperábamos que pudiera instruir a los niños. ¡Ajá! Esa es mi especialidad. Estaré ahí junto a Pat. De hecho, sería mejor que viniera solo. Los niños le tienen miedo a Pat desde la última vez. ¿Para qué te llamaron, Rookie? Ah, no es nada. ¿Para qué te parecería ser más agradable? ¿Qué? Los oficiales se deben tomar en serio para conservar la ciudad en orden. Ah, de acuerdo. Ah, son Speedyshine. Ustedes dos, ¿se están comportando bien? Eh, sí, por supuesto. Nunca correremos nuevamente. ¿Cierto? ¡Claro! De acuerdo. ¿Qué sucede? ¡Ah! ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? ¡Irse! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! Pat está de muy buen humor hoy. Lo sé, nunca lo vi reír así. Oye, Pat, ¿qué está sucediendo? No lo sé. Algo me dio cosquillas de repente. Oh, debe ser esa pluma la que le hace cosquillas a Pat. ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Hola, Tayo! ¡Rookie! ¡Pat! Oh, phew. ¿Eh? Me paré detrás de la línea. Es correcto esta vez. Ok, Tayo. ¡Iremos primero! ¿Qué le ocurre a Pat? Bueno, no importa. Fue bueno que me felicitara. Y así, Pat seguía riendo a carcajadas. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ori! ¡Hola! Pat se ve de muy buen humor. Es cierto. Pat, ¿estás bien? Deberíamos ir al taller si te sientes mal. Sí, hagamos eso. ¿Qué ocurre? ¿Estás perdida, pequeña? Sí. No te asustes. Te llevaré al jardín de niños, ¿ok? Vamos. Tranquila. ¿Qué te pasa, niña? Pat me asusta. No quiero subirme en él. ¿Ah? Ah, ah. Pat no es aterrador, nena. No. No quiero subirme. No quiero subirme. No. 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 ¿Lo ves? No es aterrador, ¿o sí? ¿Podemos ir al jardín de niños ahora? Ajá. Sí. Maestra. No hay por qué asustarse. Pat está aquí. Muchas gracias, Rookie y Pat. Es nuestro trabajo. Para eso estamos. ¿Ah? 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 ¿Qué me pone así? Debo ir al taller mecánico mañana. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta. Tayo, te ves de muy buen humor. Lo estoy. Me felicitó Pat en la mañana. Se reía así. Y eso también me hizo sentir bien también. Es verdad. Pat se veía de muy buen humor hoy. Daban más ganas de seguir las reglas porque hoy fue agradable. No me digas, ¿en serio? Seguiré las reglas para que Pat me felicite también. Debe ser difícil para ti, Rookie. ¿Qué hiciste? Al día siguiente, Pat fue al taller mecánico para una revisión. No parece haber nada mal. ¿En serio? Me pregunto qué ocurre. ¿Hana? ¿Encontraste algo? Mira lo que hallé. Hace cosquillas. ¿Qué es? Esta pluma le hizo cosquillas a Pat todo el tiempo. ¿Qué? ¿Te muestro? Cosquillas. Es un alivio saber la razón, ¿cierto, Pat? Como me reía así. Ahora no me tomarán en serio. Los oficiales de policía deben tomarse en serio. Nadie va a escucharme. Pues no lo creo. ¿Qué? Sal a la calle y te vas a dar cuenta. ¿Qué quiso decir Hanna con que en la calle lo vería? ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Podría pasarme a tu carril? ¡Por supuesto! ¿Lo ves, Pat? ¿No crees que la ciudad es más segura y brillante después de que te reíste? Todos siguen las reglas, sin necesidad de que los aterres. Ah, tienes mucha razón. Me preocupé demasiado por verme fuerte. Pero ahora seré amable mientras hago cumplir las reglas. ¡Uh! Buena idea. ¿Oh? Maestra. Ah, hola. ¿Recuerdas la clase de seguridad vial que le pedí antes? Por favor, ¿podría venir con Pat? Los niños quieren verlo después de todo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Quieres ver a Pat! Ja, ja. Por supuesto. No tardaremos en llegar. Rookie, ¿qué fue todo eso? Te ves emocionado. Será la clase de seguridad en el jardín de niños. Y los pequeños quieren verte. Vendrás, ¿cierto? Sí. Por supuesto. Y aún sin la pluma, Pat continúa siendo un amable oficial de policía que ríe todo el tiempo. Somos los mejores amigos del mundo. Los mejores amigos, Bid y Shine, están jugando en el patio de recreo. ¡Ahí va! ¡Espera! ¡Anota! ¡Anotación! ¡Genial! ¡Qué buen equipo somos! ¡Por supuesto! ¡Se me hizo triste! ¿No es sinacha? ¿A dónde va tan rápido? ¡Para de ir a la escuela! ¡No! ¡Voy tarde a la escuela! ¡Llegaré muy primero! ¿Qué pasó a mi lado? ¡Llegamos! ¡Speed! Shine. ¿No les he dicho que es peligroso correr en el pasillo? Vayan a su salón. ¡Ok! ¡Hola, chicos! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días, señorita Kish! ¡Al menos llegamos a tiempo! ¡Lo sé! ¡Vamos a aprender una nueva canción hoy! ¡Así que todos repitan después de mí! ¡Muy bien! ¡Arriba en el cielo tan azul! ¡Arriba en el cielo tan azul! ¡Vuela hasta el cielo más allá! ¡Vuela hacia el cielo más allá! ¡Ah! 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 ¡Speed! ¡No es momento de bromas! ¡Está bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Cantemos todos juntos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Arriba en el cielo tan azul! ¡Azul! 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 ¡Arriba en el cielo tan azul! ¡Vuelas desde el cielo más allá! ¡Vuelas desde el cielo más allá! ¡Wow! ¡Eso fue genial! ¡Muy bien hecho! ¡Ah! ¡Vaya! Creo que Shai no es solo un niño malcriado después de todo. ¿Yo? Por cierto, todos ustedes son amarillos. Tal vez por eso cantan con tanta armonía. No lo había pensado. ¡Es maravilloso! A Shai y los demás amigos amarillos les gusta que los quieran. Creo que nos complementamos bastante bien. ¡Así es! ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? ¿Les gustaría que fuéramos a algún lado? ¿Solo los amigos amarillos? ¡Claro! ¡Oye, Shai! ¡Vamos al patio de recreo! ¡Lo siento! ¡Voy a salir con mis amigos amarillos hoy! ¿Qué? ¡Podemos ir en otra ocasión! ¡Ya vámonos! ¡Bueno! ¿Amigos amarillos? ¡Eso no parece bien! ¡Wow! ¡Esto es muy hermoso! Creo que las flores amarillas son las más hermosas de todas. Sí, y también hay mariposas amarillas. Y los niños tienen uniforme amarillo. Tengan mucho cuidado. ¡Está bien! Cada una de las cosas bonitas que hay en el mundo es amarilla. ¡Por supuesto! Este genial y rápido Shai es amarillo. El adorable autobús Lani es amarillo. El diligente Toto lo es. El gentil Robby también es amarillo. ¡Claro! ¡El amarillo es el mejor! Desde ese día, todos los amigos amarillos se volvieron inseparables. ¿Bajaremos esta vez por el tobogán? ¡Gran idea! ¿No es divertido? ¡Muy divertido! ¿Con qué color mezclamos el azul para obtener el verde? ¡El amarillo! ¡Correcto! ¡Bien hecho, chicos! ¡Cielos! ¿Chicos, ya nos vamos? ¡Sí! ¡Shain! ¡Vayamos a la ribera! Lo lamento. Planeamos ir a ayudar a Rubi a limpiar hoy. ¿Qué? ¿Tú? ¿Limpiar? ¡Eso no es para ti! ¿Qué? ¡Fir! ¿No deberías empezar a hacer algo de provecho en lugar de estar perdiendo el tiempo? ¡Es hora de irnos! ¡Vámonos! ¡Está bien! ¡Cielos! ¿Pero qué les... ¿Ah? ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Oh! ¡Shain es tan malo! Siempre está con sus amigos amarillos. ¡Oh! ¡Pero no importa! ¡Listo! ¡Puedo divertirme jugando yo solo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Yu! ¡Yu! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Uh! ¡Up! ¡Eh! ¡Bum! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vaya! Cansa mucho hacerlo solo. Sería divertido si Shine estuviera aquí. ¿Ah? ¿Esas son cometas? ¡Grandioso! ¿Dónde estarán volándolas? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! Aquí tienes. ¡Muchas gracias! ¡Disculpe! ¿Podría hacerme una cometa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro! ¿Cómo te gustaría? Hmm... ¿Puede dibujar sobre ella también? Es el día siguiente. ¡Oye, Shine! ¡Hola, Speed! ¿Te gustaría acompañarme a la ribera mañana? Encontré algo muy interesante. ¿Algo muy interesante? Sí. Y va a gustarte mucho. ¿Me acompañas? Ok. Te veré mañana en la ribera. ¿En serio? Lo prometiste. Está bien. Te veré mañana. Ajá. ¡Adiós! ¡Al fin podré jugar con Shine luego de mucho tiempo! ¡Hola! ¡Shine! Hola, te tengo grandes noticias. ¿Grandes noticias? Sí. Mañana todos daremos un paso en ferry. ¿Qué tal? Ah. Vaya. ¿En serio? Sí. Lani tiene los boletos. Shine también irá, ¿cierto? ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Oh, no! Parece que Shine olvidó su promesa a Speed. Ok. ¡Nos vemos en el muelle mañana! ¡Ok! ¡Babe! Al día siguiente, Speed está esperando a Shine. Shine se sorprenderá mucho cuando vea esto. No puedo esperar para volarlas con él. ¡Guau! ¡Jamás me había subido a un ferry! ¿Qué les parece si nos subimos de una vez? ¡Sí! ¡Yu-hu! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Nunca antes me sentí tan fresco. Tampoco yo. Y todo es gracias a Lani. ¡Ja, ja, ja! Me siento genial de poder venir con ustedes. ¡Los amigos amarillos somos lo mejor! ¡Por supuesto! Pero, ¿por qué me sigo sintiendo incómodo? ¿Se me está olvidando algo? ¿Por qué no viene Shine? ¿Dónde estará? ¡Vete de aquí! ¡No estoy de humor para jugar contigo! ¿Ah? ¡No! ¡Esas son las cometas que vine a volar con Shine! ¿Qué? ¿Quieres hacer esto? ¡No! ¿Ah? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Qué debo hacer? ¡Ah! ¡Listo! ¡Llegamos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Fue muy divertido! ¡Ja! ¡Regresemos! ¿Qué hacemos ahora? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Son... ¿Cometas? Con la imagen de Speed y Shine en ellos. ¿De dónde salió esto? ¡Oh! Encontré algo muy interesante. Y te va a gustar. ¡Lo prometiste! ¡Es verdad! ¡Speed! 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 ¡Oye, Speed! ¿Llegué muy tarde? ¡Al fin, Shine! ¿Dónde estuviste, amigo? ¡Speed! ¡Todavía estás aquí! Lamento la tardanza. ¡Ja! Sí, pero siempre llegas tarde. De hecho... Lo siento. Olvidé que teníamos planes para hoy. Fui a pasear en ferry con los amigos amarillos. ¿Qué? Lo siento mucho. ¡Ah! ¡Cielos! Tienes una pésima memoria para ser tan brillante. Speed, ¿no estás molesto? No. ¿Ah? Pero... Lo que preparé para jugar contigo... Ah, ya no está. Ah, ¿eso es lo que crees? ¿Será esto que traigo? ¡Guau! ¿Cómo las encontraste? No lo hice. Llegaron volando hasta mí ellas solas. ¿En serio? ¡Estamos destinados a ser los mejores amigos! ¡Sí, por supuesto! ¡Amigos! Oh, por cierto, Shine. ¿Fue bueno el paseo en ferry? Oh, sí. Pero creo que es más divertido jugar contigo, ¿eh? Cielos. Solo has estado jugando con los amigos amarillos. Bueno, me agradan los amigos amarillos. Juguemos todos juntos la siguiente vez, ¿sí? ¡Ok! ¡Sí! ¡Muy bien! Un día de escuela. Es un día cálido y soleado. Tayo parece estar de buen humor hoy. ¡Estoy emocionado! Chicos, casi es su primer día de escuela. ¿En serio? ¡Guau! Aprenderán muchas cosas interesantes en la escuela. Y deben escuchar a sus maestros, ¿ok? ¡No te preocupes! Sí, lo sabemos. ¡Al fin podré ir a la escuela! Tendré que presentarme cuando esté allá. ¿Cómo podré volverme popular? ¡Ya sé! ¡Hola! ¡Me llamo Tayo! ¿Qué les parece? ¡Ay, no! ¡Perdón! ¡No sabía que estabas detrás de mí! No, no te preocupes. ¡Por cierto! Creo que no te conozco. Soy Teach. Estaba paseando por aquí y llegué a la ciudad hace poco. Porque la escuela comenzará pronto. ¡Guau! ¿En serio? También comenzaré en la escuela este semestre. ¡Seremos compañeros de clase! ¿Qué? De hecho... ¡Qué gusto conocerte! ¡Me llamo Tayo! ¿Eres nueva en la ciudad? ¿Quieres que te dé un tour? No, eso no. ¡Tranquila! ¡No voy a trabajar hoy! Conozco muy bien el área. ¡Puedes preguntarme lo que sea! Bueno. ¡Entonces sígueme! ¡Oh! ¡Guau! ¿Ahora Lani va a ir a la escuela? ¡Sí! ¡Y estoy muy emocionada! Te vas a divertir mucho. Claro que sí. Siempre y cuando no seas como Max. ¿A qué te refieres? Cuando Max era más joven, por accidente... Tiró una cubeta de arena sobre el maestro. Todavía recuerdo que el maestro se enojó mucho con él. No sabes lo mucho que se entristeció después. ¿Por qué hablas de eso ahora? Los maestros deben dar mucho miedo si hasta Max se asusta. ¡Felicidades, Rogi! Ya pareces un adulto. ¡Claro que sí! Ya soy un autobús que va a la escuela. Estarás nervioso en tu primer día, pero solo relájate. Sí, podrías cometer errores como Frank si estás muy nervioso. ¿Frank se equivocó? Sí. Frank goteaba agua de su manguera e inundó el salón. ¿En serio? Es solo porque estaba muy nervioso de estar frente a la maestra. ¡Ay, no! ¿Qué tan horribles son los maestros que Frank se pone nervioso? Gracias, Tayof. Eres un excelente guía. Ni lo menciones. ¿Quieres ir a ver el lugar más divertido de la ciudad? ¿El más divertido? ¡Aquí es! ¿No es increíble? ¡Es el patio donde juego con mis amigos! ¿En serio? ¿Quieres bajar por la resbaladilla primero? No, gracias. ¡Oye, no te asustes! ¡No da tanto miedo como crees! ¡Es tan bien! ¿Y qué tal? ¿Divertido, no? ¿Lo hacemos otra vez? ¡Tayo! ¡Kerry! ¡Bombón! ¡Hola! Me alegra verte. Surgió algo y debo ir a otro lado. ¿Podrías cuidar a los bebés por un rato? ¡Oh, claro que sí! ¡No te preocupes! ¿Ahora qué hacemos? ¡Oh, sí! ¿Quieren jugar a la escuela? ¿A la escuela? ¡Sí! ¡Jugamos a ser el maestro y los alumnos! ¡Suena divertido! ¡Hagámoslo! ¡Sí! ¡Yo seré el maestro y ustedes los alumnos! ¡Oh! ¡Comencemos! ¡Sí, señor Tayo! ¡Ahem! ¡Comenzaremos con una clase de música! ¡Cantaré primero y traten de repetir después de mí! ¡Sí! ¡Qué parece un autobús rectangular! ¡Qué parece un autobús rectangular! ¡Parece una rica rebanada de pan! ¡Parece una rica rebanada de pan! ¡No lo hicieron bien! ¡De nuevo! ¡Qué parece un autobús... ¡Señor Tayo! ¿Qué significa rectangular? ¡Rectangular! Significa que es como un rectángulo. ¿Y qué es una rebanada de pan? ¡Una rebanada de pan es... ¡Una pieza de pan rectangular! ¿Y qué significa rectangular? ¡Oh! ¡Basta! ¡Alto! ¡Es una clase de música! ¡Hay que cantar! ¡Un segundo! ¡Niños, ¿ven la ventana de Tayo justo aquí? Una forma que se vea así con cuatro líneas rectas es un rectángulo. ¡Ah! Y una rebanada de pan cortada en una forma rectangular es parecida a eso. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Bum, bum! ¡Ve una rebanada de pan antes! ¡Los ayudaré a marcar el ritmo! ¿Volvemos a intentar cantar? ¡Está bien! ¡Qué parece un autobús rectangular! ¡Qué parece un autobús rectangular! ¡Parece una rebanada de pan! ¡Oh! ¡Guau! ¡Titch es muy amable! ¡Parece una rebanada de pan! ¡Ojalá mi maestro en la escuela fuera como Titch! ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Al fin será un día de escuela cuando despierte! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo será nuestro maestro? ¡Ojalá que sea amable! ¡No creo que vaya a ser así! ¡Pues yo tampoco! ¡Ah! ¿Por qué no? Hoy Frank me dijo que su maestro le daba mucho, mucho miedo. ¿Qué? ¡Imagina qué tan malo era el maestro que Frank se asustaba! ¡Cierto! ¡Me dijeron que Max tuvo problemas con su maestro! ¿En serio? ¡Tendrás muchos problemas si no me escuchas! ¡Ay, no! ¿Los maestros dan tanto miedo? ¡Hola, chicos! ¡Hana! ¿Qué es eso? Son las placas que usarán cuando vayan a la escuela. ¡Guau! ¡Y pónmela! ¿Está bien? ¡Tarán! ¡Sí! Las necesitarán cuando vayan a la escuela. Asegúrense de no perderlas. ¿Entendido? ¡De acuerdo! Al día siguiente, los pequeños autobuses llegaron a la escuela. ¿Así que esto es la escuela? ¡Es increíble! ¡Sí! ¡Tayo! ¿Y tu placa? ¡Ay, no! ¡Desapareció! ¡Tendrás muchos problemas sin la placa cuando el maestro lo descubra! ¿Qué debo hacer? ¡Tengo que hacer algo! ¡Ustedes entran primero al salón! ¿Dónde quedó la placa? ¡Tayo! ¡Titch! ¿Por qué no estás en la escuela aún? Perdí mi placa y no sé dónde quedó. ¡Titch! ¡Tampoco traes puesta tu placa! ¡Un maestro malo se va a enojar contigo si no traes tu placa! ¡Malo! Tranquilo, el maestro tal vez no sea tan malo. ¡Claro que sí! ¡Todos dicen que los maestros son malos! Oye, ¿qué opinas de no ir a la escuela? ¿Qué? ¡Si vamos, también tendremos problemas! ¡Mejor no vayamos! Tayo, la verdad estoy muy nerviosa porque es la primera vez que voy a la escuela. Pero si tú me acompañas, me ayudarías muchísimo. ¿En serio, Teach? ¡Claro que sí! Vamos juntos a la escuela, Tayo. ¿Qué dices? Bueno, lo haré. Pero quédate a mi lado, ¿ok? Muy bien, gracias. ¡Hola, chicos! ¿Hola, Tayo? ¡Hola! ¿Encontraste tu placa? ¡No la encontré! ¿Dónde está Teach? ¡Qué raro! ¡Estaba conmigo hace un momento! ¡Oigan, chicos! ¡Ya viene el maestro! ¿Por qué no viene Teach? ¡El maestro llegará en cualquier momento! ¡Ahí está Teach! ¡Qué alivio! ¡Llegó a tiempo! ¡Hola, alumnos! Soy la señorita Teach y yo soy su maestra titular. ¡Hola, señorita Teach! ¿Teach, es la maestra? ¡Oh, no! ¡No lo sabía! ¿Todos traen puesta su placa de la escuela? ¡Sí, señorita Teach! ¡Levanten su llanta a los que no traigan su placa puesta! ¿Ah? Su placa es un símbolo importante que muestra que son estudiantes. No olviden traerla. ¡De acuerdo! Niños, deben estar muy nerviosos por su primer día de clases, ¿no? ¡Sí! También yo estaba muy nerviosa cuando llegué a la ciudad. Pero un muy buen amigo me mostró cómo es. Y también me acompañó hoy camino a la escuela. Espero que se ayuden entre ustedes así y que se diviertan mucho juntos. Quiero que se presenten entre ustedes, alumnos. Así comienza la vida escolar de los pequeños autobuses. Tayo espera con emoción el resto del año. Gracias a su amable maestra, la señorita Teach. La promesa de Tayo. Tayo está dejando a sus últimos pasajeros del día. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya terminé! ¡Ahora iré a ver a Duri! Tayo, ¿olvidaste que prometiste jugar conmigo? ¡Ah, claro que no! Te veo más tarde en la estación. ¿A qué jugaremos hoy? ¡Oh! ¡Hay demasiado tránsito! ¡Voy a llegar tarde! Hubo un accidente en el cruce. ¿Escuché que un auto patinó? Por eso hay tanto tránsito. ¿Un accidente? ¡Oh, no! Duri estará esperándome. ¿Por qué no ha llegado Tayo? ¿Duri? Es hora de ir a casa. Pero Tayo no ha llegado todavía, mamá. Pero ya es muy tarde. Vámonos ya. Ok. ¡Duri no está aquí! Debió irse porque llegué muy tarde. ¡Oh! ¡Lo siento mucho! Había mucho tránsito. No podía moverme. Oye, esperé tanto tiempo. Haré lo que tú quieras, Duri. ¿Lo que sea? ¡Claro! Entonces, ¿puedes hacer que suba un camión de bomberos? ¿Camión de bomberos? Sí. Me enseñaron en la escuela. Y desde entonces quiero estar en uno. Ya veo. De acuerdo. ¿En serio? ¿Podrías subirme a uno? Claro. No hay problema. Solo tengo que preguntarle a Frank. ¡Sí! Estoy tan emocionado. ¡Duri! ¡Daios! ¿Cómo te fue? ¿Pudiste hablar con Frank? Sí. Dijo que te daría un paseo a la estación de bomberos mañana. ¿En serio? ¡Guau! ¡Es genial! ¡Es grandioso! ¡Tayo! ¡Eres el mejor! ¡Gracias! ¡De nada! Al día siguiente, Duri y Tayo visitaron la estación de bomberos para ver a Frank. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¿Este es la estación de bomberos? ¡Pero no ve a Frank aquí! Seguramente está trabajando. Podemos esperar un poco. Espero que llegue pronto. También yo. ¡Kaio y Duri me esperan! ¡Debo apresurarme! ¡Kaio! ¿Cuándo va a llegar Frank? ¡Yo creo que no tardaré mucho! ¿Estás seguro de que hablaste con Frank? ¡Por supuesto! ¡Si esperamos otro poco! ¡Pero no viene! ¡Duri! ¡Me voy a casa! ¿Qué? ¡Duri! ¡Esperemos un poco más! ¡Un poquito! ¡No! ¡Mi mamá se va a preocupar por mí! ¡Ay no! ¡Duri está muy decepcionado! ¡Ya volví! ¡Kaio! ¡No pudiste ver a Frank, ¿cierto? ¿Cómo lo sabes? Porque vino al taller hace rato. Tuvo un accidente al patinar en el camino. Ahora entiendo. Tengo que explicárselo a Duri mañana. Es un poco extraño. Frank nunca se había accidentado de esa manera. ¡Duri! ¡Duri! ¿Ah? ¿Qué pasó, Tayo? Ah... Frank no pudo venir ayer porque tuvo un accidente. ¿Un accidente? Sí. Debes estar muy decepcionado. Un poco. ¿Y si le pregunto a otro auto? ¿A otro auto? Sí. ¿Qué tal a uno de policía? ¡Wow! ¡Eso suena fabuloso! Soy muy buena, amigo de Pat. Apuesto a que lo haría si se lo pido. ¿Estás seguro de eso? Por supuesto. No te preocupes. De acuerdo. Nos vemos aquí después de mi clase. Trato hecho. ¡Duri! Chicos. ¿Subiste al camión de bomberos? ¿Cómo te fue? De hecho, no pude subirme. ¿Por qué? Yo también estaba emocionado. Nos mentiste, Duri. ¿Qué dices? No, nos dijiste ayer. ¡No les mentí! ¡Frank tuvo un accidente! Pero ahora me subiré un auto de la policía. ¿De la policía? ¿De verdad? Sí. Lo veré aquí más tarde. Si no me creen, pueden venir. ¿En serio? ¡Sí! Cayo, tienes que traerlo esta vez. Tayo, el pequeño autobús. ¿Quieres que le dé un paseo a Duri? Sí, por un momento. De acuerdo. Si es poco tiempo. Sí, muchas gracias. Pat. Hubo un accidente en el cruce. ¿Qué? Un auto patinó de nuevo. No sé por qué está ocurriendo con tanta frecuencia. Lo siento, Tayo. Otro día será, amigo. ¿Ah? Vámonos. ¡Ok! ¡Oh, Pat! ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Oh! Duri se decepcionará otra vez. Tendré que pedírselo a otros autos. ¿Por qué no llega Tayo? Él llegará pronto. ¿Seguro que sí vendrá? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Ay, Tayo! ¿Por qué no vienes? En ese momento, Tayo está preguntándole a otros autos para cumplir su promesa con Duri. Lo siento, pero de verdad hoy no puedo. Hoy debo trabajar. Lo lamento mucho. ¡Oh, cielos! ¿Por qué debo romper mi promesa otra vez? Porque Tayo no llega. ¿Cuánto más debemos esperarlo? ¡Duri! ¡Tayo! Lamento haberte hecho esperar tanto. ¿Qué pasa? Ese auto no es de la policía. Pat estaba ocupado, así que traje a Hirachi en su lugar. ¿Qué pasó? No es un auto de policía. No sé qué ocurrió. ¡Cielos! ¡Lo sabía! ¡Vámonos, chicos! ¡Oigan! ¡Chicos! Todos se fueron. Duri, les explicaré. ¡Cielo! ¡Lo arruinaste! ¡Dijiste que hoy cumplirías tu promesa! ¡Me mentiste! ¿Qué? ¡Nunca cumples tu palabra! ¡Pero te traje a Hirachi esta vez! ¡Dijiste que sería de la policía! ¡Hirachi no es de la policía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Si ya no me necesitan, me iré! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oye! ¡Irocha! ¡Duri! ¿Por qué fuiste tan grosero? ¡Tú comenzaste, Tayo! ¡Me voy de aquí! ¡Ah! ¡Excelente! ¡Me avergonzaste frente a mis amigos! ¡Tayo es malo! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¿Esto es aceite? ¿Aceite? ¡Oh! 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 Tuvo un accidente al patinar en el camino. No sé por qué ocurre con tanta frecuencia. ¡Ya sé! ¡Es por el aceite! ¿Tayo? ¿Qué ocurre? ¡Ah! La razón de tantos accidentes recientes es por el aceite que Iracha derrama en las calles. ¿Qué? ¡Duri! ¡Sigamos a Iracha! ¡De acuerdo! ¡Oh! 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 ¡Aguario! ¡Abre la puerta! Girachi está del otro lado. Tomaré el atajo. Tú síguelo por la calle. ¡Ok! ¡Aguario! Lo lamento. Es mi culpa. Está bien. No lo hiciste a propósito. Reparamos los barriles. El aceite no se filtrará otra vez. Como sea, me alegra saber la causa de los accidentes. Gracias, Tayo y Duri. ¡Bien hecho, chicos! ¡De nada! Merecen una recompensa por su excelente trabajo. ¿Hay algo más que quieran? ¿Una recompensa? ¡Oh! Tengo algo en mente. ¡Guau! ¡Estos son geniales! ¡Hola a todos! Nos subiremos en cada uno de estos autos hoy. Agradezcan a Duri y Tayo. ¡Guau! ¿En serio? ¡Duri, eres el mejor! Recuerdo que alguien me dijo metiroso. Lamento lo de ayer. Lo siento, Duri. Está bien. Ahora iremos con estos maravillosos autos, ¿sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Me gusta verlos así. Es bueno que los malentendidos entre amigos se resuelvan. Duri y sus amigos pueden subir a todos estos autos geniales y pasarla bien. El viaje de Cucu y Champa a la ciudad. Los vehículos del área rural se reúnen para tener una conversación. Hay buenas noticias, chicos. Los autobuses llamaron y preguntaron si querían ir a visitarlos. ¡Vaya! ¿En serio? Podremos ir y divertirnos mucho juntos. Pero no podemos dejar ir a todos los autobuses. Necesitamos que alguien se quede aquí. ¿En serio? ¿Qué vamos a hacer? Entonces yo me quedaré. Yo fui la última vez. Ustedes pueden ir ahora. Yo creo que eso tiene sentido. ¿Estás segura que está bien? Sí, vayan con cuidado. Encontrarás cosas un poco extrañas. La ciudad es diferente. Cielos, estoy preocupado. ¿Qué tal si nos perdemos sin ti, Nana? Es nuestra primera vez allá. No te preocupes, Chan. Nana estuvo sola ahí. Podemos lograrlo también. Yo me encargaré de todo, así que tú puedes seguirme. Oh, de acuerdo. Voy a confiar en ti, Cucu. ¿Qué tan distinto puede ser? Miren, voy a estar muy bien. Cucu y Chan van a venir hoy, ¿cierto? Sí, me dijeron que ya se habían ido. Estarán aquí para la tarde. ¡Guau! ¿Tan pronto? Pongámonos a trabajar de una vez. ¡De acuerdo! ¡Luego nos vemos! Cucu y Chan llegan a la ciudad. ¡Cielos! Así que esta es la ciudad... ¿Chan? Mira al frente al conducir. Debes seguir los carriles del camino. Lo lamento en serio. Oye, me parece que llegamos antes de lo esperado. ¿Entonces exploramos un poco a los alrededores? Oye, pero no tenemos que ir a ver primero a los autobuses. Está bien. Piénsalo. Cuando sepan que no tenemos problema y nos divertimos, nosotros solos estarán sorprendidos. ¿Eso crees? Primero carguemos combustible. Muy bien. Estaba a punto de darme hambre. Adelante, hay una estación. Vaya, qué rápido la encontraste. ¿Lo ves? No hay nada de qué preocuparse en la ciudad. ¡Vamos! Ok. Conquistes una estación de la ciudad. La bomba de llenado es asombrosa. ¿Cómo debería usar esto? ¡Me asustaste! ¿De qué estás tan asustado? Este chico debe ser quien abastece. ¡Mira y aprende! ¡Hola! ¿Podrías abastecerme? Dije que sí podrías abastecerme. No hay vehículo que abastecer. ¡Se ocultó ahí dentro! ¿Estás ignorándome? ¿Qué están haciendo? Comenzando. Comenzando a llenar. ¿Por qué me miran así? ¿Tengo algo raro en mi cara? Pero... ¿Ella pudo abastecerse así nada más? ¿Por qué no me abastece? Correcto. Comenzando a llenar. ¿Qué? ¿Repentinamente? ¡Auch! ¡Me dolió! ¡Solicitando revisión de posición! ¿Tú? ¡Ni siquiera te disculpas! ¡Cielos! Es molesta. Es verdad que los chicos citadinos no son amables. Cierto. Ni siquiera les gusta que les hablen, creo. Por cierto, Kuku. ¿Por qué hay árboles plantados en medio del camino? Bueno, fácil. Para que descanses bajo la sombra si estás cansado, claro. Vaya, ¿en serio? Sí, sí, probablemente. Vaya, en verdad, ahí hay un auto descansando. Sabes tantas cosas, Kuku. Tú lo sabes todo. Acabo de inventarlo, pero resultó ser verdad. No hay nada especial en la ciudad después de todo. No. Terminé deteniéndome. Mi motor se averió. ¿Por qué se formaron todos los autos? ¿Qué está pasando? ¿Le preguntamos al de adelante? ¡Champ! A los autos citadinos no les gusta hablar. ¿Recuerdas que te lo comenté? Es verdad. Debe haber algo muy interesante en la parte del frente. Por eso todos están formados, para ver. Sí, esperemos para verlo nosotros más tarde. Oh, ya estamos avanzando. Al fin en el frente. Mira, Champ. Rookie está dirigiendo el tráfico en la intersección. ¿Qué está haciendo ese hombre por allá? Me parece que está bailando. Ajá, entonces todos estaban viéndolo bailar. Lo ves, tenía razón. Son los que conocí hace un rato. ¡Uy, cielos! Creo que está diciéndonos algo. ¿Está diciendo que bailemos? ¡Hurra! ¡Qué bien! ¿Por qué no avanzan? Me gustaría saber qué le sucede. ¡Qué divertido! ¿Qué están haciendo? ¡Muévanse ya! Bueno, bueno. Estos autos citadinos son muy impacientes. ¿Qué les pasa? Tienes razón. ¡Qué divertido! TAYO, EL PEQUEÑO AUTOBUS Vaya, qué divertido. Es más interesante mirar alrededor porque estoy contigo, Kukú. Recuerdas lo que dije. Te dije que no habría ningún problema. Cierto. Mira, Kukú. Hay un bonito dibujo ahí. ¿Quieres intentar entrar ahí? ¡Sí! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Es muy grande! ¿Para qué crees que sea este lugar? ¿Hay un patio de recreo para autos en la ciudad? ¡Es enorme! ¡Con toboganes! ¡Muy grande! ¡Y toboganes! ¡Eso es! ¡Es el patio de recreo! ¡Juguemos aquí un rato! ¡Yu-hu! ¡Oh! ¡Cuckoo! Pero se ve más sucio de lo que esperaba. ¡Champ! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no vienes a jugar? ¡Claro! ¡Sí! ¿Son ellos de nuevo? Es muy peligroso jugar ahí. ¡Debo ir a detenerlos! Nuri, lo siento, pero tengo mucha prisa. ¿Podrías apresurarte? ¡Ah! ¡Claro! ¿Ellos van a estar bien? ¡Ay! ¡Ey! ¡Ju-hu! 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 ¡Guau! ¡Champ! ¿Quieres intentar bajar por este tobogán? ¿No te parece que es peligroso? ¡Ju-hu! ¡Descuida! ¡Subamos primero! ¡Cuckoo! ¿Puedo volver allá abajo? ¿Chiam? ¿Estás asustado? ¡¿Qué está pasando?! ¡Chiam! ¿Te encuentras bien? ¿Sí? ¡No! ¿Qué es esto? ¡Oh, no! ¡No puedo moverme! ¿Qué hacemos? Finalmente salí de trabajar. ¡Nori! ¡Tayo! ¿Ya te vas a casa? Sí. Mis amigos del campo me visitarán y quiero regresar rápidamente. Ya veo. Por cierto, hoy vi un par de autos extraños. ¿Autos extraños? Sí. Le hablaban al robot abastecedor y actuaban un poco extraño en los cruces también. Me preocupé un poco porque estaban jugando adentro de una construcción. ¿En serio? ¿Y cuál es su aspecto? Un autobús con dibujo azul y una vieja e inocente camioneta. ¡Espera! ¡Son Cucu y Chiam! ¡Cucu! ¿Qué vamos a hacer? ¡No lo sé! ¿Y si nos quedamos aquí para siempre? ¡Ay, no! ¡Cucu! ¡Chan! ¿Están bien, chicos? ¡Tayo! Pudieron meterse en graves problemas. ¡Gracias por salvarnos! ¡Se los agradezco mucho! Y por cierto, ¿por qué se metieron a jugar en esa construcción? ¿Una construcción? ¡No es un patio de recreo! ¡No! ¿Confundieron una construcción con un patio de recreo? ¡No te avergüences, Cucu! Simplemente no lo sabías. Eso es todo. Sería peor ocultar algo que ya sabías. Pero se metieron en una situación peligrosa. Lo siento, Champ. Te metiste en muchos problemas por culpa mía. ¿A qué te refieres? El día de hoy me divertí bastante. Siempre has sido la más confiable de mis amigas, Cucu. ¡Champ! Chicos, ahora sí vamos al verdadero patio de recreo. ¡Claro! ¡Vámonos! ¡Vamos! Por cierto, chicos, no vayan a decirle esto a Nana. ¿Qué? Ahora Cucu sabe que debe ser más honesta. Incluso si existen cosas que no conoce muy bien. ¡Un fin de semana con Zitu! Una animada mañana comienza una clase en la Escuela para Autos. Hoy harán una presentación de lo que hicieron el fin de semana. ¿Quién quiere ser el primero? ¡Yo! 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 De acuerdo que comience Shine. Bueno, fui a la playa y tuve un fabuloso viaje en ferry. ¡Guau! ¡Debió ser asombroso! ¡Yo fui a la feria! Me subí en muchas atracciones diferentes y me divertí mucho. ¡Guau! ¡Suena genial! ¿Y qué tal tú, Tayo? ¿Tú qué hiciste? ¿Yo? No, fui a ningún lado, así que no tengo nada interesante que contarles. De acuerdo. ¿Qué hay del resto de pequeños autobuses? Tampoco nosotros. Solo descansamos y vimos la TV. ¿Qué? Pero qué aburrido. ¿De verdad no fueron a ninguna parte? ¡Sí! 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 Estoy harto del mismo fin de semana aburrido. Deberíamos hacer algo especial este fin de semana. ¡Sí! Algo que haga que los demás nos envidien. ¡Ah! ¿Vamos al zoológico? ¿Al zoológico? ¡Suena genial! ¿Se divirtieron en la escuela? ¡Sí! Sí, tú, ¿quieres acompañarnos al zoológico este fin de semana? ¿Qué? ¿Al zoológico? Hace mucho que no sales con nosotros. ¡Sí! ¡Vamos! Pues, trabajo este fin de semana. No creo poder. ¡Oh, por favor, Situ! Solo esta vez. ¿Quieres? Dije que no puedo porque trabajo. Pero todos los demás salen a algún lugar. Y se burlan de nosotros por eso. ¿Qué? ¡Siempre dices que estás ocupado! Pero, chicos... Situ, ¿en qué estás pensando? Hanna... ¿Puedo cambiar mi turno de fin de semana con alguien? ¿Qué? ¿Ocurrió algo? No he pasado mucho tiempo con los pequeños. Y quisiera llevarlos al zoológico. ¡Oh! Si es por eso. Déjame ver. ¡Muy bien! Puedes tomarte el fin de semana. ¿Puedo? Situ, puedes ir a divertirte. ¡Oh, gracias! El día finalmente llegó. ¡Cerditos! ¡Oink, oink! ¡Batos! ¡Todos nos tendrán mucha envidia porque fuimos al zoológico! Tendremos el mejor fin de semana de toda la clase. ¿Qué es esto? ¡Alto! ¡Ah! ¡Alto! ¿Por qué hay un mono aquí? ¿Qué pasó? Un mono se escapó de camino al hospital de animales. Debemos cerrar este cruce hasta que lo capturen. ¿Qué? ¿Cuánto tardarán? ¿Qué pasa? Pues, depende de Ruki. ¡Ven aquí! ¿Y podrá atraparlo? ¿Y podrá hacerlo hoy? Así que lo quieres a la mala. ¿Crees que no puedo atraparte? ¿Qué? ¡Aguarda ahí! ¡Oh, no! La flecha que señala el camino hacia el zoológico ahora apunta en la dirección opuesta. ¿Cuánto tiempo debemos esperar aquí? ¡Se nos hará tarde! Hmm. No puedo hacer nada. ¡Ah! ¡Situ! ¡Lo tengo! ¡Ah! ¡Muchas gracias, Situ! Ni lo digas. ¿Ya podemos irnos ahora? ¡Por supuesto! ¡Eres genial, Situ! ¡Ju-jú! ¡Vámonos! ¿Y para dónde queda el zoológico? ¿Es hacia allá? ¡Niños, debemos irnos! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Oh, no! ¡Oh, Situ y los pequeños autobuses terminaron yendo en la dirección contraria! ¡Situ y los pequeños autobuses continúan su camino completamente desprevenidos! ¡Situ! ¿Falta mucho para llegar? Pues, ya deberíamos haber llegado de hecho. Por cierto, ¿no les parece conocido este lugar? ¡Sí, es cierto! ¡Chica! ¿Qué hacen por aquí? ¡Qué gusto verlos! ¡Nana! ¿Ractor? ¡Estamos en el campo! ¿Qué pasa, chicos? ¡Wow! Íbamos al zoológico. Cielos, ese no es el camino. ¿Qué? Parece que no llegaremos al zoológico. ¡No! Debí poner más atención. Es verdad. Pero hay un atajo al zoológico por aquí. ¿Un atajo al zoológico? Ah, ¿en dónde está? Ractor amablemente los guió al atajo hacia el zoológico. Ya veo. Te lo agradezco mucho, Ractor. ¡Nana! ¡Volveremos otro día! ¡Es una promesa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! ¡Ah, ya casi llegamos, chicos! ¡Qué alivio! ¡Este atajo nos ahorró mucho tiempo! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Oh! 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 De todos los días, tenían que elegir el único que tengo de descanso en el año. ¡Imposible! ¡Esto no puede ser! ¡Oh! ¿Qué puedo hacer? ¡Oh! ¡Y ya comenzó a llover! ¡De acuerdo! Debemos volver a la cochera. ¡Oh! ¡Oh! Deben estar muy decepcionados. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué está pasando? Gani, ¿qué ocurre? Me quedé sin combustible. ¡No puedo moverme! ¡Oh, cielos! Toma, sujétate. Está bien. Gracias, Situ. Vámonos ya. ¡Oh! ¿Dónde está Lani? ¿No estaba contigo? No la he visto desde hace un rato. ¿Qué? No me digas. De acuerdo. Quédense aquí. Iré a buscar a Lani. ¡De acuerdo! ¡Oh, cielos! Está lloviendo y se oscurece. ¡Ah! ¿En dónde estoy? ¿En dónde están los otros? ¡Tengo miedo! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Estás mojándote! ¿Por qué estás solo? ¿Perdiste a tu mamá? Ya sé. Me perdí también. No te preocupes. Tu mamá vendrá a buscarte muy pronto. ¿Ah? ¡Lani! ¡Situ! Aquí estás. ¿Qué es lo que pasa? Lo lamento. No te preocupes. Me alegra que estés bien. Vámonos. Ah, Situ. ¿Ah? ¿Qué pasará con el cachorro? Oh, ¿qué haremos? ¿Ah? ¿Debe ser su mamá? Sí, gracias al cielo. ¿Ya nos vamos? ¡De acuerdo! Al final, los pequeños autobuses pasaron el fin de semana sin visitar el zoológico. ¡Oh! Situ, ¿les gustó el zoológico? Oh, ni lo menciones. Fue un desastre. Oh, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ellos de verdad querían ir. Me siento mal por arruinar su fin de semana. Situ. La tarde siguiente, Situ sale a trabajar. Los pequeños tienen su presentación en la escuela hoy. Espero que no se burlen de ellos de nuevo. ¡Situ! Oh, señorita Teach. Supe que salió el fin de semana con los pequeños autobuses. Sí, así fue. Y debieron pasarla mal por mi culpa. ¿Ah? Eso no fue lo que me dijeron en el salón. ¿Ah? ¿Ah? Y entonces, Situ saltó y atrapó a ese mono. ¡Fue genial! ¡Nos encontramos a nuestros amigos del campo! ¡Nos encantó verlos y conocimos un atajo secreto al zoológico! Situ me remolcó porque me quedé sin combustible. Fue tan divertido como jugar al tren. Ayudé a un cachorrito a cubrirse de la lluvia. Creo que ayudar a alguien te hace sentir orgulloso. ¡Sí! 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 ¡Asombroso! ¡Sí! ¡Asombroso! ¡Sí! Y la mejor parte fue... ...que pasamos todo el fin de semana... ...en compañía de Situ. Niños. Debe estar feliz, Situ. Los pequeños autobuses lo quieren mucho. Oh. Ja, ja, ja. Por supuesto. Ja, 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 ja. Situ y los pequeños autobuses pasaron juntos un fin de semana muy especial. Situ y los pequeños autobuses pasaron juntos un fin de semana muy especial.